Vino pa' Miami porque quiere hacer ticket Se pone traje corto, le mete bellaco, no importa que la critiquen Me dice que pida otra botella pa' que las babies se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas dando vueltas por la city, city El reggaeton las pone freaky, freaky Prendiendo las moñas de creepy, creepy Llego en un maquinón y hasta con sus amigas dando vueltas por la city, city Lo llamó, de madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se odió, ella lloraba Él como si nada Dios te guarde Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo todo lo que sentía Desde ese día No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Wow, carga una corta por si se le pega Cupido es pupi Pero salió del cacerío Qué mal que tiene el cora jodío Se da otro shot con doblones prendidos Ella le da hasta abajo Rompiendo el bajo Se puso fácil, no le gusta el trabajo Siempre de relajo Le gustan los fajos Y en la cartera de todo trajo Para olvidar esa noche No quiere que la se le quiere que la toquen Suena Salió de party el fin de semana Con otra chama Tienen veinticuatro como mi cubana Puso en quita el celule a que hoy Por eso no lo extraña No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Lo llamó de madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se odió Ella lloraba Él como si nada Dios te guarde Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue al carajo Todo lo que sentía Desde ese día DELÁNEZ Subtitulado por Jnkoil Gracias.